En el momento que hay un orden en el país, en el momento que sí hay un control fronterizo, donde aquellas personas de bien que vengan a salir adelante, que se les haga un monitoreo correcto y un seguimiento correcto, y que de verdad tengan un caso, que no andan en estas payasadas como estaba este muchacho Leonel Moreno, pero que son personas de bien. Y si pasa el tiempo y nosotros dando el ejemplo podemos, los americanos, el pueblo americano, darse cuenta que sí vale la pena apoyar la inmigración. Yo pienso que es algo que va a poder pasar. Y eso no lo digo simplemente por decirlo. Hemos visto en los últimos años ha habido un apoyo. Antes que todo esto pasara con estos influencers y todo este movimiento, digamos, en contra de la inmigración, ha habido mucho apoyo a los inmigrantes. De hecho, se han pasado programas de amparos especiales para diferentes países, entre esos Venezuela. Se ha hablado de reformas. Ha llegado a puntos donde solo por algunos votos no ha pasado. Pero entonces, desafortunadamente, ocurrió esto que está ocurriendo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Por un lado, el gobierno se le escapó de las manos, no se supo manejar la situación.